...un autovuelco, una señorita de 23 años, fila de uno color negro, que iba de Cinco Santo a Bariloche, bueno, aparentemente un golpe de aire hizo desatrizar el vehículo, terminando con un autovuelco. Así que bueno, daños materiales sin lesiones en la casa. Sábado 9, 12.20, avenida Keide, Luchón Malal, de Plaza Huento. Tenemos el registro de una motocicleta de 70 centímetros cúbicos, color roja, que iba hacia el este. Colisiona el lateral derecho trasero de una parme gris, que iba por Chomalal al sur. Se registraron lesiones leves y daños materiales. Conductora de la motocicleta, una señora de 43 años, y el conductor de la parme, un hombre de 30. Bueno.